A todos nos encanta hacer nuestras propias construcciones LEGO, pero no siempre tenemos las piezas suficientes. Así que no te preocupes, el día de hoy te voy a enseñar a hacer tus propias creaciones en versión digital, así que acompáñame. Seguramente has visto muchos proyectos de LEGO Ideas con un render en 3D bastante bueno, y te preguntarás cómo es que la gente ha logrado esto. La respuesta es que hay un sinfín de programas que nos ayudan a lograrlo. Uno de ellos es Mechabricks, un programa que ya vimos más a fondo en otro video. Te lo recomiendo. El programa que veremos hoy es un tanto diferente, pero te aseguro que te va a gustar. Lo primero que haremos es entrar a la página bricklink.com, la cual estamos viendo en pantalla. Aquí nos vamos a ir a la parte de estudio. Este es el nombre del programa que veremos el día de hoy. Una vez que estemos aquí, nos iremos a esta parte, Download. En esta parte es donde podremos descargar Studio. Es un programa súper completo, muy sencillo e intuitivo. La interfaz está demasiado bien hecha, por lo que será muy fácil entender cómo funciona. Este está disponible tanto para Mac como para Windows de 32 y 64 bits. Vean por ejemplo esta animación de un batimóvil que se va construyendo. Todo esto se podrá hacer en este programa. Algo muy bueno que tiene este programa es que está conectado con la plataforma bricklink. Esto nos va a ayudar para varias cosas. Una de ellas es que si hacemos una construcción que nos guste demasiado, tenemos la opción de que Studio busque cada una de las piezas que hemos utilizado en la página de bricklink. Y podamos comprar todas estas para posteriormente armar la versión física de lo que hayamos construido. Obviamente esto funciona con piezas existentes de Lego, así que no puedes hacer impresiones personalizadas. Y aquí estamos en la interfaz principal. Nos ponen un pequeño tutorial que les recomiendo que le den una vista. Nos explican las funciones básicas. Con el scroll vamos a hacer zoom hacia afuera o hacia adentro, dependiendo de lo que queramos. Después tenemos que con el clic derecho podremos rotar nuestra vista. Entonces tenemos esta facilidad. Ahora si presionamos el clic izquierdo más la barra espaciadora, podremos mover nuestro espacio de esta forma. Y por último vamos a hacer una construcción de prueba para ver qué tal funciona. Primero tenemos este brick de aquí de 1x2. Entonces vamos a seleccionarlo simplemente con el clic izquierdo. Si queremos rotar esta pieza es muy sencillo. Simplemente con las flechas de nuestro teclado podremos hacer esto de esa forma. Ahora para mover las piezas en nuestro entorno también es muy sencillo. Le damos clic izquierdo y así seleccionamos esta pieza. Y ahora simplemente vamos a mantener y arrastrar hacia la posición en donde lo queremos, que es aquí. Haremos lo mismo con estas otras piezas. Esta en este caso va justo aquí. Esta va aquí. Y ahora pulsaremos barra espaciadora y clic izquierdo. Y esto nos va a permitir situar la cámara en otro lado. Igual movemos con las flechas y situamos esta pieza. Continuemos con nuestro caracol. Sinceramente este es un programa muy intuitivo y los controles creo que son muy fáciles de utilizar. A mí me encanta. Si hacemos una construcción muy grande nos va a quedar perfecto. Otra cosa que me encanta de este programa es que la facilidad para buscar piezas es increíble. En este caso vamos a teclear lever small para buscar la pieza que necesitamos. Y aquí están las pequeñas antenas. Entonces vamos a seleccionar con clic izquierdo. Solo necesitamos dos de estas piezas. Para deseleccionar la pieza que tengamos simplemente con la tecla backspace vamos a eliminarla. Igualmente si quieren eliminar una pieza que ya han puesto previamente seleccionan y dan backspace. También hay otra herramienta súper útil y es la herramienta de clonar. Veremos cómo funciona. Vamos a poner en este caso esta pieza aquí. Simplemente mantenemos el clic izquierdo y seleccionamos todo esto. Si seleccionamos más podremos seleccionar todo pero no queremos todo. Entonces solo seleccionaremos esta pequeña antena. Seleccionaremos esta herramienta llamada clonar y automáticamente nos da la opción de pegar esta pieza aquí. Pero como estamos en el tutorial no nos permite eso así que vamos a hacerlo de manera manual. Seleccionamos esta. Ponemos esta acá. Ahora la seleccionamos. Rotamos todo junto. Y la posicionamos donde debe ir. Aquí mantenemos clic derecho para rotar. Y clic izquierdo con la barra espaciadora para movernos. Otra opción para seleccionar varias piezas es con la tecla comando. Y vamos a darle clic a la pieza que queramos. En este caso seleccionamos las dos antenas. Esto únicamente es para Mac. En Windows quizás cambie esto y quizás sea la tecla Alt o la tecla Control o alguna otra. Por eso les digo que les recomiendo demasiado tomar este tutorial. En el paso siguiente vamos a cambiar el color a las antenas. Y es algo muy sencillo. En esta parte tenemos la selección de colores. Nos vamos al color negro y simplemente nos aplica el color deseado. Es algo muy sencillo. Ahora únicamente vamos a cambiar el color del caparazón. Entonces le seleccionamos un color rojo. En este caso tenemos más tonos de rojo. Nosotros queremos un rojo más vivo, más brillante. Ahora simplemente vamos a dar una pequeña inclinación a las antenas para que se vea un poco más real. Nos vamos a la herramienta Hinge. Y en esta parte simplemente movemos estas flechas. Digamos a unos 10 grados. Y eso fue todo. Tenemos nuestro pequeño caracol Lego. Una construcción muy sencilla, simple, pero perfecta para entender cómo funciona esta plataforma. Ahora estamos en la página de inicio de estudio. Cada que abramos el programa nos va a mandar a esta parte. Aquí tenemos varias opciones. Podemos crear un nuevo proyecto y hacer lo que queramos. Podemos abrir alguno que previamente hayamos hecho. O por último importar alguno que hayamos descargado. Las posibilidades son infinitas. Podemos ver proyectos de otros usuarios o abrir los más recientes. En este caso yo tengo un Tumblr que hice hace tiempo. El resultado quedó excelente. De hecho tengo un tutorial para aprender a hacerlo. Vayan a checarlo, se los recomiendo. Pero me encanta porque en este programa pude hacer varios movimientos de piezas que en algunos otros no me los permitía. Ahora bien, el siguiente paso obviamente es hacer un hermoso render. Y sería en esta parte. La configuración me gusta bastante. Podemos elegir las medidas y proporción de nuestra imagen final. En este caso podemos escoger una de 1920 x 1080 que es el tamaño general de los videos. Los controles de la cámara aquí son los mismos. Entonces podemos acercar, podemos cambiar de ángulo dependiendo de lo que nosotros queramos. Podemos rotarlo un poco. Digamos que queremos del otro lado y lo queremos situar más al centro es lo mismo que estar en la página principal, en la interfaz de estudio. Una vez que nos gusta el encuadre podemos seleccionar la calidad de render que puede ser media, alta, muy alta o personalizada. Ahora veamos el fondo. Podemos tener un color sólido. En este caso está un gris. Podemos cambiar el color que nosotros queramos. Puede ser un azul, puede ser un verde o incluso un color negro. En este caso me gustaría más un fondo transparente. Así podemos ponerle el fondo que nosotros queramos. En esta parte controlaremos la iluminación. Es cuestión de hacer varias pruebas. En este caso yo siempre me quedo con la que viene por defecto. Generalmente dejo la configuración como está para hacer varias pruebas y ya iremos perfeccionando esto. Igualmente la cámara me gusta dejarla por defecto. Así es como generalmente trabajo y hacemos varias pruebas. Ya estamos listos para hacer nuestro primer render. Así que vamos a probar. Nos dan la opción de guardar el render donde nosotros queramos. En este caso yo hice una carpeta para Brickling Studio y ahí guardo todos mis renders o proyectos. Así que le daremos en guardar. Ahora bien, debo advertirles que el render es un proceso demasiado tardado. Así que tengan mucho cuidado con esto. Ocupa mucha memoria de su computadora. Entonces sí es algo para tener muy en cuenta. Aquí les muestro un ejemplo de un render que hice sobre este Batimovil. Sin duda es un render excelente. Vean la calidad, vean esa iluminación. A mí simplemente me encanta. Y podemos hacer un buen acercamiento y la calidad no se pierde para nada. Incluso vemos la marca de Lego en esos ladrillos. Así que se ve completamente como algo oficial. Este programa no solo es para hacer este tipo de renders. Podemos hacer instrucciones e incluso partes personalizadas. Pero eso ya lo veremos más adelante. Porque el hacer instructivos no es tan sencillo como parece. Así que quiero dedicarle un video completo a cada uno de estos tutoriales. Esto sería todo por esta ocasión. Me encantaría que me comentaran qué les pareció este programa Studio. Déjenme saber qué les parece y cómo fue su experiencia con este programa. Yo se los recomiendo demasiado. Sin más por el momento me despido. Yo soy su amigo de Blogshow. Y nos veremos en otro video sobre Brickling Studio. ¡Gracias!